Yalina de Televisión, somos UTV, UTV, UTV. Vemos sobre imágenes la laguna turística de Yarinacocha, pero sobre todo una obra que ha quedado inconclusa y que significaría el despegue del desarrollo turístico dentro de este vecino turístico. Una obra emblemática que se mantiene en el tiempo para poder ayudar a promover el desarrollo de nuestra región Ucayali, para recordar a nuestras autoridades. Como están amigos, qué gusto reencontrarme con cada uno de ustedes en esta nueva jornada informativa de UTV Noticias, edición central. Soy Roberto Albán, vamos inmediatamente a iniciar la jornada de hoy. Amigos, vamos inmediatamente a desarrollar las noticias repasando nuestros titulares. El cementerio general del kilómetro 5 se convirtió en la morada eterna donde descansará en paz el último latinoamericano que participó en la Segunda Guerra Mundial porque San Ginés Lenz recibió los honores de héroe de guerra. Un peligro latente para la salud pública fue detectado dentro de una botica en San Fernando al encontrar en sus instalaciones productos vencidos como Viagra y jeringas pertenecientes a E-Salud. Desde hace 15 días, la única ambulancia con la que cuenta el sistema de atención móvil de urgencias se encuentra malogrado. Esto ha motivado que el personal de salud del SAMU se traslade en motocarros para poder asistir a las personas que necesitan atención médica prehospitalaria. No para la ola de asaltos en la ciudad. Esta vez un sujeto que pertenece a una banda de asaltantes fue capturado luego que con violencia arrebataran la suma de 3.000 soles a una pareja mientras que tres de sus compinches huyeron con el botín. A casi un mes de haber sido cerrado consecuencia del incendio que arrasó con más de 10 viviendas fue reabierto parcialmente la octava cuadra del Girón Coronel Portillo mientras que los damnificados siguen luchando por reconstruir sus viviendas. Amigos vamos a iniciar la jornada informativa de hoy con una noticia de último minuto y es que tras una penosa agonía esta tarde dejó de existir en la ciudad de Lima el comunicador social Gunther Paredes quien lamentablemente fue vencido por un cáncer a los ganglios que lo inhabilitó de su carrera como reconocido camarógrafo de nuestro medio. Lamentablemente la falta de atención especializada en el seguro social fue determinante para su salud que día a día fue resquebrajándose y es que según información de su esposa en la ciudad de Lima esta noche está tratando de conseguir la suma de más de 3.500 soles que requiere para poder traer el cuerpo sin vida del comunicador desde la ciudad de Lima hacia la ciudad de Pucalpa. Descansa en paz Gunther Paredes una lamentable y penosa noticia. Amigos vamos ahora a hablar de otro tema que también ha enlutado a una familia y que ha sido motivo de noticia a nivel internacional pues tras el fallecimiento de Jorge Sanquines Lenz hasta su vivienda llegó el equipo de levantamiento de cadáveres quienes realizaron su trabajo cumpliendo el protocolo de bioseguridad ante la pandemia el fallecimiento del veterano de guerra fue por una muerte súbita Jorge Sanquines Lenz dejó de existir al promediar las 5 y 20 minutos de la tarde del pasado lunes el cuerpo sin vida del veterano de guerra permaneció en su vivienda ubicado en las intersecciones de los jirones San Valentín con San Mateo en el asentamiento humano Virgen de las Nieves a la espera del equipo de levantamiento de cadáveres fue pasado las 8 y 30 de la noche cuando el equipo de levantamiento de cadáveres llegó hasta el lugar para seguir el protocolo de bioseguridad ante la pandemia la vivienda de Sanquines Lenz fue desinfectada posteriormente el cuerpo del héroe de la segunda guerra mundial fue puesto en un ataúd todo se realizó bajo estricta medida de seguridad el feretro de Jorge Sanquines Lenz tras cumplir con todo el protocolo de bioseguridad ante la pandemia fue llevado hasta el lugar donde sería velado debido a que el cementerio se encontraba cerrado en horas de la noche fue dejado en custodia de su familia el trabajo del equipo de levantamiento de cadáveres fue en cumplimiento al protocolo ante la pandemia a sus 103 años Jorge Sanquines Lenz falleció en la ciudad de Pucalpa donde quería descansar eternamente su deseo se hizo realidad al ser considerado su reposo uno de los principales cementerios de la ciudad donde permanecerá como un héroe de la segunda guerra mundial y antes antes de ser trasladado al cementerio donde descansarían los restos del ex veterano de guerra Jorge Sanquines Lenz altos mandos de las fuerzas armadas llegaron hasta su vivienda ubicada en el asentamiento humano Virgen de las Nieves para rendirle un homenaje póstumo este gesto fue agradecido por la viuda del héroe de la segunda guerra mundial al promediar las 11 de la mañana de este martes el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas se apersonó hasta la vivienda donde pasó sus últimos días de vida el ex veterano de guerra Jorge Sanquines Lenz el propósito de su visita fue hacer extensivo el pésame a la esposa de Sanquines Lenz imagínese, 103 años, un gran hombre, un soldado de la patria que representó a la patria en la brigada Pirón estuvo a cargo de recuperar las costas de Francia hasta Bélgica más de 2.000 hombres que hablaban distintos idiomas a cargo de un británico usted se puede imaginar lo complicado que puede ser y el agradecimiento que tenemos que tenerle todos hablarían alemán en este momento Jorge Sanquines durante la segunda guerra mundial se presentó voluntariamente para ser partícipe de tal acontecimiento histórico que marcaría su vida exponiendo su propia integridad física este hecho fue destacado tras su deceso por los representantes de las fuerzas armadas de nuestro país quienes le rendieron un justo homenaje es un ejemplo a seguir, su vida es un ejemplo imagínese, enlistarse voluntario para defender integrarse a un ejército que seguramente hablaban muchos idiomas para ver qué hacían para poder recuperar a los aliados entonces eso el valor que tienes que tener es un hombre hombre de mucha admiración que seguramente ahora que descansa la historia los habrá colocado en su lugar y y se hablará mucho de él de esta manera Pucallpa perdió a un gran personaje que sobrevivió a uno de los hechos que marcó la liberación del yugo alemán en Europa durante el desembarco de Normandía quedando registrado en la historia al haberse convertido en uno de los latinoamericanos que tuvo el privilegio de ser parte de la segunda guerra mundial y el feretro de Jorge San Ginés recibió los honores respectivos por el personal de las fuerzas armadas por su coraje demostrado durante la segura durante la segunda guerra mundial al respecto el alcalde portillano recordó episodios vividos con San Ginés cuando laboraban junto a una conocida empresa aérea del país Miembros de las fuerzas armadas llegaron a la vivienda de Jorge San Ginés Lenz ubicada en el Giron San Valentín en el asentamiento humano Virgen de las Nieves en Manantay el objetivo era trasladar el feretro hacia el cementerio general de Pucallpa Él recibió los honores respectivos Un técnico del ejército peruano se encargó de llevar todas las condecoraciones que le otorgaron en vida a Jorge San Ginés por su legado durante la segunda guerra mundial Estamos llevando todas las condecoraciones del héroe de la segunda guerra mundial del señor San Ginés Lenz ¿Qué consiste esto con las condecoraciones? Son condecoraciones obtenidas en la segunda guerra mundial y condecoraciones de hecho últimamente por la embajada de Francia y otras cosas más Luego el feretro fue llevado al cementerio general de Pucallpa hasta donde llegó el alcalde portillano como vido por la noticia ya que incluso eran compadres Bueno es mi compadre también es padrino de uno de mis hijos el alcalde lo he conocido mucho tiempo trabajó conmigo en la compañía de agresión FOSE era el agente general también acá en FOSE y nos une mucha amistad un hombre muy íntero un hombre honesto trabajador perseverante y que nos enseñó muchas cosas valores principios puntualidad responsabilidad El alcalde lo recuerda como un hombre que siempre fue amable con todo el que trataba cuando trabajó en una de las compañías aéreas más importantes del país De su conversación sus consejos que siempre nos hacía a todo el personal que trabajamos en la compañía sobre la puntualidad la honestidad la honradez la puntualidad en el trabajo y la forma de tratar al público porque él nos decía el que viene comprándonos un pasaje no viene haciéndose un favor al lugar llegó su esposa donde también se realizó un minuto de silencio y su nombre Jorge San Ginés Lenz veterano de la segunda guerra mundial descansa en paz el cementerio el cementerio general del kilómetro 5 se convirtió en la morada eterna donde descansa en paz el último latinoamericano que participó en la segunda guerra mundial Jorge San Ginés Lenz recibió los honores de héroe de guerra los restos de Jorge San Ginés Lenz quien en vida fue un veterano de guerra que participó como voluntario militar de la segunda guerra mundial y quien también formó parte de las tropas extranjeras de la brigada pirón fueron enterrados a las 3 y 30 en el cementerio general de Pucalpa ciudad donde vio los últimos años de su vida por la pérdida irreparable de nuestro hermano el sargento Jorge San Ginés Lenz veterano militar de la segunda guerra mundial el mismo que participó en la campaña de Normandía y la liberación de Bélgica y Holanda integrando la brigada pirón ahora en la mansión de los héroes cabe mencionar que el ejército y la marina de guerra del Perú dio el último adiós al valeroso ex soldado de la segunda guerra mundial en una ceremonia protocolar como conmemoración por el servicio prestado durante la guerra los familiares y amigos del fallecimiento estuvieron presentes en el entierro apoyando a Meldín Alaba viuda de San Ginés por el duro suceso que viene atravesando Jorge San Ginés Lenz ¡Presente! Jorge San Ginés Lenz ¡Presente! ¡Presente! Un minuto de silencio ¡Armen! Cabe recordar que Jorge San Ginés falleció el 24 de agosto a los 103 años de edad luego de haber padecido durante dos años de insuficiencia renal crónica UTV Noticias envía sus más sinceras condolencias a su esposa Meldín Alaba de San Ginés Amigos y porque respetamos y cuidamos la salud de todos Multilens abre sus puertas brindando todo el protocolo de bioseguridad contra la COVID-19 aproveche nuestra gran campaña visual totalmente gratuita y compruebe todas las promociones que tenemos para usted monturas hasta un 50% de descuento lentes protectores y solares gratis por la compra de sus lunas Blue Defense ubíquenos en el Girón Tacna 725 juntos lucharemos contra la COVID-19 cuidando su salud visual Amigos vamos a separarnos tan solo unos segundos y retornamos con mucha más información esto es UTV Noticias edición central porque respetamos y cuidamos la salud de todos Multilens abre sus puertas brindando todo el protocolo de bioseguridad contra la COVID-19 aprovecha nuestra gran campaña visual totalmente gratis y comprueba todas las promociones que tenemos para ti monturas hasta un 50% de descuento lentes protectores y solares gratis por la compra de tus lunas Blue Defense estamos en Tumbes Chiclayo Bruno Juliaca y Pucalpa juntos lucharemos contra la COVID-19 cuidando tu salud visual Pucalpa tu universidad no tiene la tecnología para que puedas avanzar el tiempo se detuvo en tu instituto mejor trasládate a la UCB y encuentres el segundo impulso para salir adelante estudia cerca a casa en la Universidad César Vallejo Campus Tarapoto informa de más llamando al 924-962861 o escríbenos al correo admisión.tarapoto arroba UCB.edu.p Universidad César Vallejo Campus Tarapoto Educación más allá de las aulas Examen de admisión 29 de agosto Universidad licenciada por SUNEDU y una pareja de comerciantes fue asaltada por cuatro delincuentes quienes les interceptaron el paso para proceder a golpearlos con la cacha de la pistola incluso a la mujer la golpearon a puñetazos para despojarla de más de 3.000 soles que tenía en su poder por suerte los vecinos lograron la captura de uno de los delincuentes Completamente lleno de golpes así quedó este delincuente al ser capturado por los vecinos indignados del Giron Salvador Allende con el Giron Apurímac Se trata de Cristian César Ricardi Cabello de 28 años quien junto a tres cómplices asaltaron una pareja de comerciantes quien se llevó la peor parte fue esta mujer quien fue arrastrada de los cabellos incluso sufrió puñetazos en el rostro y fue golpeada con la cacha de la pistola Yo me iba en mi moto lineal y en eso cuatro sujetos en un motocar color rojo vino y me cerró el pase cuando yo me caigo este desgraciado sale con una pistola y me mete un cachazo en mi cabeza y me empieza a arrastrar de mi pelo por todos lados me arrastra y me golpeó cuando yo quería mirarle su cara me empujó hacia el suelo y me metió cuatro puñetazos en mi cabeza y me dijo ni me miras con ch*** te voy a matar y me volvió a arrastrar otra vez de mi pelo y se empezó se subió al motocar y se largó y el otro se subió a mi moto y estaba llevándose mi moto estaba robando mi moto también por suerte los gritos de auxilio alertaron a los vecinos quienes armaron de valor para enfrentar a los delincuentes en eso los vecinos los vecinos salieron y con un motocar mi moto la ha chancado entonces cayó ese delincuente de mi moto y empezó a correr y cuando empieza a correr los otros vecinos la han agarrado ahí ya lo han dejado escaparse ahí donde el policía interviene uno de ellos fue capturado mientras que el resto huyó de la zona la graviada pide que este hombre no sea liberado ya que es pieza clave para identificar al resto de la banda a su esposo también lo golpearon con la cacha de la pistola para proceder a despojarlo de su teléfono celular me apunta me mete un cachazo en la cabeza y yo me dice no da el plata no da el plata no la tengo no la tengo por suerte el celular fue recuperado pero el dinero se lo llevaron los delincuentes mientras tanto el intervenido permanece en la sede de la Eprobe quien sería denunciado por el delito de robo grabado en banda y cinco prestamistas de dinero fueron asaltadas por dos delincuentes quienes con amenazas y golpes procedieron a despojarlas de más de 3 mil soles en efectivo los asaltantes ya les seguían los pasos se llevaron una tremenda pesadilla un total de cinco mujeres dedicados al préstamo y cobranza de dinero fueron asaltadas en el asentamiento humano en plena luz del día el hecho ocurrió cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptan a las cinco cobradoras quienes con amenazas y golpes procedieron a despojar a una de ellas de más de 3 mil soles si a mis dos compañeros le han asaltado dos jóvenes le han cerrado de paso le han roto la moto le han chancado estoy cansada estoy harta ya hay veces que los policías nos apoyan no nos dan nada se cierran los delincuentes esperaron que las mujeres estaban en un descampado de la zona completamente desamparadas y sin defensa alguna luego del asalto ya secudieron a la sesión de delitos y faltas de la comisaría y es a Fernando quienes cuestionaron las demoras de la policía para atenderlas que tenemos que esperar si quieren una hora dos horas y así no es pero así la delincuencia sigue avanzando mientras nosotros estamos perjudicados de verdad sus amigas han sido golpeadas si le han golpeado la cara su ojo está hinchado y así ni siquiera le toma importancia a la comisaría lamentablemente esta no es la primera vez que este grupo de cobradoras son víctimas de asalto ellas están desprotegidas y sin apoyo de la policía ya no es ni la primera ni la segunda ya son varias veces de verdad en vez que los policías nos ayuden no tenemos nada de apoyo de ellos de verdad pero si ya le estaban siguiendo creo que si si vamos a decir de verdad la denuncia continúa en la comisaría a la espera que se investigue el ocurrido y se logre identificar a los responsables un sujeto un sujeto fue capturado luego de extorsionar a un ciudadano a quien le exigía la suma de mil soles a cambio de la devolución de su motocicleta robada horas antes el agraviado junto a la policía habían coordinado su captura Teddy Tony Macamacedo de 28 años fue capturado por el personal de la E-Probe cuando recibía mil soles efectivos por parte de un ciudadano quien fue víctima del robo de su motocicleta previamente el agraviado interpuso la denuncia ante la sede de la E-Probe ya que era víctima de extorsión a quien le exigían el dinero para que le devuelvan su vehículo el agraviado junto a la policía fotocopiaron los billetes para proceder a citarlo en el Girón Aguaitía en el frontis del hospital amazónico de Yarinacocha en el lugar yo lo esperaba la policía quienes procedieron a capturarlo y Fraganti cuando recibía el dinero producto de la extorsión de inmediato él fue llevado a la sede de la E-Probe quien sería denunciado por el delito de extorsión se conoció además que este hombre había abandonado la motocicleta del agraviado en el frontis de la plaza de armas del asentamiento banómica de la Bastidas logrando recuperar el vehículo robado el gobierno regional de Ucayali llegó el y transportado hasta el cacerío Nuevo Horizonte en el distrito de Macicea llevando cobertura de atención médica y descarte de la COVID-19 a esta población lejana en la zona rural continuando con la rutina de atención diaria a los pueblos indígenas el gobierno regional de Ucayali esta vez intervino el cacerío Nuevo Horizonte en la jurisdicción del distrito de Macicea para llevar al mencionado cacerío por otros medios es casi imposible sin embargo el gobierno regional a través del centro de operaciones de emergencia regional intervino la comunidad por vía aérea llevando atención de salud medicamentos que el descarte del COVID-19 a favor de decenas de familias del mencionado cacerío los pobladores de la zona mostraron su agradecimiento al gobernador regional Ucayali por haber gestionado el transporte de los profesionales de salud mediante un helicóptero Sí, les agradecemos bastante que nos están viniendo a visitar nos están viniendo para que todos dar una atención a los niños tanto como los adultos mayores los niños Así que siga trabajando con los caceríos más alejados que necesitan y agradecer al señor con mucho peso Heidi Sosa Navarro coordinadora de equipo de profesionales informa de los casos positivos del COVID-19 lo siguiente Sí, hemos encontrado varios casos positivos de los cuales hemos captado esos casos y a su vez hemos dado tratamiento le hemos dado orientación y también le hemos brindado la consejería necesaria que cada uno lo requiere ¿no? Aproximadamente unos 25 niños de los cuales se dieron desparasitación les dimos tratamiento para anemia consejería también el uso de lavado y adecuado de manos ¿no? y también el uso de mascarillas que siempre tienen que estar presentes los niños ya que desde chiquitos se les va como que induciendo ¿no? a la buena educación Y más de 6.000 pobladores de 10 asentamientos humanos serán beneficiados con la tercera versión de la caravana del progreso que esta vez se trasladó hasta el kilómetro 13 de la carretera Federico Basadre donde se cumplirá importante labor social Inició este martes último en el sector del kilómetro 13 donde se ha proyectado el mantenimiento y rehabilitación de 22 kilómetros de vías y de 22 alcantarillas de concreto armado en beneficio de 10 asentamientos humanos Pero ahora estamos acá con todas las maquinarias para hacer el trabajo que requieren y esto no es un favor que nos hacemos es una obligación como autoridades como alcalde de velar y mejorar la condición de vida de nuestros ciudadanos El alcalde provincial Segundo Pérez Collazos dio inicio a este programa que tiene como actividad principal en estos tiempos de emergencia sanitaria el mantenimiento y rehabilitación de vías que contempla la construcción de alcantarillas de concreto desmalezado relleno cuneteado perfilado y compactado de vías Vamos a hacer un trabajo de mantenimiento vial enripiado de las vías principales alcantarillado vamos a hacer 25 ojalá que se pueda cumplir lo antes posible pero hay muchas más necesidades hay muchos otros sectores que falta también aperturar sus calles hacer alcantarillados colegios postas médicas falta las canchas deportivas para los niños para que practiquen el deporte La autoridad local anunció que la comuna ya remitió el perfil correspondiente para la electrificación de todo este sector a la empresa Electro Cayali quien será la encargada de elaborar el expendiente técnico y buscar el financiamiento correspondiente para su ejecución Topoquete es un sector importante más de 6 mil moradores que tienen este sector y no puede vivir en tinieblas porque al vivir en tinieblas pues damos también cabida a la delincuencia a la delincuencia a la delincuencia de a veces personas de mal de vivir que vienen a hacer daño a un asentamiento humano De igual manera dio a conocer que todo este sector será considerado en el proyecto integral de agua y desagüe cuyo expediente viene siendo elaborado por el ministerio de vivienda construcción y saneamiento y tanto de Callería Manantalla de Inacoche es un proyecto ambicioso de más de aproximadamente mil millones de soles que va a invertir el estado donde que se va a captar el agua de río Cayale se va a transformarle se va a bombear y se va a tener pues un trabajo muy muy grande en Pucalpa para mí está muy bien y le agradezco al alcalde que haya venido para hacer esta mejora de este asentamiento y velar pues por todo este sector de kilómetro 13 los asentamientos humanos que serán beneficiados en esta oportunidad son Santa Elena la Sagrada Familia las Lomas Bella Durmiente Esperanza del Porvenir Géminis Manuel Gambini Emily Lupita Franja Blanca y Orrantía y las personas con alguna discapacidad podrán acceder a un proceso de certificación por parte de la Comuna Campoverdina que les permita acceder a programas sociales del gobierno La Comuna de Campoverde a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad anunció la realización de la campaña de certificación médica para las personas que presentan discapacidad leve o severa que permite el acceso a programas sociales y económicas que impulsa el Estado La campaña de certificación médica se desarrollará este viernes 28 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Palacio Municipal de Campoverde donde los beneficiarios serán evaluados por un médico especialista que permitirá una atención de calidad gestionado por la actual gestión municipal tan solo acudiendo con su DNI original lo que permitirá que más campoverdinos accedan al programa Contigo para lograr apoyo económico La campaña comprende que va a venir un médico certificador que esté especializado en esta materia para que las personas que se les ha vencido el certificado de discapacidad y lo que tiene el EO moderado a ver si se lo puede pues tenemos que poder para que les den la discapacidad severa pues estamos tratando de afiliar con el certificado de discapacidad severa al programa Contigo que es de las personas con discapacidad en situación de severo y en situación de extrema pobreza y pobre en Campoguerra tenemos 48 personas pues que son beneficiarias de este programa ya va a cumplir un año que ya están en el programa de beneficio de 300 soles vinesol cada dos meses las personas con discapacidad severa en situación de pobreza se acercan al banco y están cobrando su pensión y la comuna yarinense inició el proceso de acondicionamiento del acceso que conduce al mercado itinerante en el asentamiento humano Bello Horizonte que viene siendo promovido en tiempos de pandemia el personal del área de mantenimiento de vías de la municipalidad de Yarinacocha joran alcantarillas con tubos de concreto armado para un adecuada y oportuno acceso al mercado itinerante del asentamiento humano Bello Horizonte similar trabajo se realiza en el sector Los Olmos donde además se enripia zonas críticas de la principal vía con el fin de mejorar la accesibilidad a más de 10 barrios aledaños si estamos colocando tubos de alcantarillado para lo que es el mercado itinerante de Bello Horizonte y también vamos a estar colocando en varios sectores de Yarina también vamos a estar en los Olmos colocando alcantarillas hay un enripiado estamos haciendo también esa zona para el mejoramiento de las vías estamos colocando en varios sectores lo que es estos tubos de alcantarillado de concreto La faena también beneficia al sector transporte y negocios que se ubican en estos lugares y la población de alcantarillado de alcantarillado de alcantarillado de alcantarillado para evitarse problemas durante la inmovilización social obligatoria enmarcada en el toque de queda decretado por el gobierno el domingo varios ciudadanos fueron detenidos por incumplir la norma y aún quedan muchos que se preguntan en qué caso se puede salir el día domingo de inmovilización y en el toque de queda por ello UTV Noticias les aclara esta inquietud en el caso de alguna persona que tenga problemas de salud se debe precisar que todos los pacientes de acuerdo a la ley de emergencia pueden desplazarse siempre y cuando su destino sea el hospital o de repente una farmacia para comprar medicamentos pero todo tiene que ser justificado lógicamente si un miembro de las fuerzas armadas o policiales detiene a alguien tiene que ser objetivo tienen que diferenciar si alguien tiene una emergencia verdadera o está ebrio por ejemplo es así que ellos como autoridad tienen primero que identificar diagnosticar y tomar las decisiones correspondientes por lo que se recomienda que se debe respetar las disposiciones para justamente evitar las aglomeraciones y todos debemos mantener frecuentemente el distanciamiento social es preciso señalar que los que se encuentran en primera línea como trabajadores de la salud limpieza pública y medios de comunicación también tienen la justificación para circular este día previa solicitud de pase laboral y vehicular el hecho de que nuestros hijos salgan a la calle y estén practicando deporte es muy saludable pero por el momento está prohibido y es por algo porque se ha demostrado que muchas veces los hijos regresan a la casa traen el virus y complican la vida de los padres de los abuelos y de todos los familiares así que si quiere evitarse un problema con los miembros de las fuerzas armadas o la policía nacional o si quiere evitarse un accidente de tránsito durante el domingo de inmovilización ya sabe las restricciones legales y desde hace 15 días la única ambulancia con la que cuenta el sistema de atención móvil de urgencias se encuentra malogrado esto ha motivado que el personal de salud del SAMU se traslade en motocarros para poder asistir a las personas que necesitan atención médica prehospitalaria desde hace dos semanas el personal de salud del sistema de atención móvil de urgencias viene realizando la atención prehospitalaria a los ciudadanos trasladándose en motocarro esto a consecuencia que la única ambulancia con la que contaban se encuentra en reparación esta situación ha hecho que el personal del SAMU tenga limitado su trabajo por lo que el traslado de las personas que requieren ser evacuados a los hospitales simplemente no se realizan debido a que un motocarro no rinde las condiciones adecuadas para tal fin hace dos semanas estamos nosotros atendiendo con motolineal con motocar con una unidad móvil que el sector nos ha dado para brindar digamos las atenciones que no está adecuado para traslado asistido a pacientes esta unidad móvil no cuenta con lo necesario para que se realice un traslado asistido a un paciente por lo que esta situación se vuelve muy preocupante ya que el SAMU diariamente atiende a un promedio de 12 personas la cabina médica no está condicionada como para poder llevar ese tipo de pacientes críticos estables o críticos inestables que necesariamente necesita un manejo muy fino muy delicado da un soporte vital básico en todas esas cosas entonces estamos brindando solamente ese tipo de servicio a los usuarios que necesitan de su médica tras el accidente de tránsito ocurrido el día domingo se conoció que la ambulancia del SAMU no fue la protagonista de tal hecho el vehículo pertenecía a la red de salud de Coronel Portillo quedando deslindada esta responsabilidad no es una ambulancia literalmente decir nuestra en sentido que no pertenece al SAMU regional pero si es parte de un proceso de implementación de un probable SAMU de la red de la red de salud de Coronel Portillo que básicamente vemos ahí que no tiene personal médico tiene solamente un piloto y nada más y un logo que lleva SAMU esta es la realidad de como el personal del SAMU se desplaza diariamente para poder asistir a una persona herida tras un accidente es lamentable informar que la atención en salud en la región Ucayali cada vez está más calamitosa siendo los únicos perjudicados la población ucayalina y una mujer fue intervenida al encontrar en la botica donde elabora varios medicamentos vencidos incluso almacenaba jeringas cuya venta está prohibida su intervención se realizó durante un operativo Anselma Lucimar Torres Gimaraes fue intervenida durante un operativo por el personal de la sección de delitos de la comisaria de San Fernando en coordinación con la Fiscalía de Prevención de Delito ella fue intervenida en su negocio una botica ubicada en la avenida Tupac Amaru donde se encontraron 10 cajas de pastillas siendo el afilo de 50 miligramos con la fecha vencida además de 6 unidades de jeringas de insulina cuya venta está prohibida al público al pertenecer al hospital de salud ella junto al incautado fueron trasladados a la comisaria de San Fernando para seguir investigando el caso ella sería denunciada por delito contra la salud pública y almacenamiento de medicinas con fecha vencida por su lado G. Peter Flores Chuña de 23 años conocido como denarias de pelo duro fue intervenido por el personal de la comisaria de San Fernando luego de ingresar a una vivienda para robar un balón de gas el hecho ocurrió en el asentamiento tomando las brisas de Manantay el delincuente fue delatado por uno de los cómplices logrando ser capturado en la zona el sería denunciado por el delito de hurto agravado y cansados de que permanezca cerrada el tránsito un grupo de motocarristas decidió retirar a los escombros que permanecieron por cerca de un mes que venía obstaculizando la cuadra 8 del quirón coronel Portillo luego que un incendio destruyera varias viviendas del sector después de un mes del incendio que arrasó con varias viviendas la cuadra 8 en Girón Correportillo fue reabierto al tránsito los motocarristas de la zona se encargaron de retirar parte de los escombros para poder transitar ya que hasta el momento ninguna autoridad se hace cargo del problema está bien que le hayan abierto ya porque va a cerrar y no se puede pasar sí pues porque demasiadas vueltas se daban para ir a la media pero hay que ir para San Martín hay que ver un poquito más mejorar mejorar el tránsito incluso los motocarristas debían darse tremenda vuelta para continuar su camino ellos esperan que las autoridades retiren los escombros que dejó el incendio hace un mes claro en su totalidad pues sería mucho mejor ahorita solamente viene un motocarrista pasa un carro al contrario ya no ya no se puede pasar obstaculiza esta basura la municipalidad ve que ven a limpiar ya arreglar acá cuánto tiempo ya que ha sucedido acá las cosas ya es tiempo que ya más de un mes ya es tiempo ya para que ven pongan las pilas las autoridades la vía aún permanece obstaculizada por los escombros los vecinos continuamente denunciaron ante UTV noticias que se reapertura la vía pero hasta el momento su pedido no es escuchado por las autoridades un volquete que transportaba material de acarreo terminó sufriendo una aparatosa volcadura frente a las instalaciones del cuartel militar ubicado en el kilómetro 11 de la carretera Federico Basave un camión un camión volquete cargado de tierra que salía de una concesión de material de acero sufrió una aparatosa volcadura dejando interrumpido en plena vía ubicada en el kilómetro 15 de la carretera Federico Basadre el hecho se registró al promediar las 11 y media de la mañana cuando según testigos el chofer del camión realizara una mala maniobra en el llamado óvalo ubicado en la zona que finalmente terminó con la volcadura del vehículo por suerte no se registraron daños materiales más que un gran susto en el chofer del vehículo que provocó preocupación en los conductores que a esa hora transitaban por la zona y una menor de 5 años que se encuentra delicada de salud a raíz de un tumor al riñón que viene padeciendo será trasladada de urgencia a la ciudad de Lima para que continúe su tratamiento la tía de la menor hoy solicita ayuda económica para que pueda subsistir en una ciudad que no conoce recordemos que hace unas semanas presentamos el caso de Yasmín Chukivilca Condeso de 4 años quien viene batallando con un tumor a los riñones lo que ha hecho que su salud se resquebraje considerablemente a tal punto que fuera internada en el hospital cada día la salud de esta menor se empeoraba por lo que los médicos tomaron la decisión de trasladarla de urgencia hasta el hospital de neoplasias en la ciudad de Lima el tumor está grande y afecta en los riñones y ya está afectando al hígado a los pulmones yo con mi niña no más porque quisiera viajar uno más mi familia pero mi esposo pero yo tengo una niña de 7 años tengo que verle eso entonces no pueden viajar si yo voy a viajar esta mujer es tía de la menor de edad hoy su más grande anhelo es verla nuevamente sana una bolsa de viaje es lo que necesita para que pueda subsistir en una ciudad que no conoce ahorita no sé allá cuánto será el gasto nos pedirán como acá también los que acá tienen sí nos dan pero que no tienen que nos compren en la calle entonces yo creo que será ya también igual porque nunca me ha pasado esto las personas que se conmovieron con este caso pueden ayudar económicamente depositando este número de cuenta del Banco de la Nación 00-519-14-62-29 la cuenta bancaria está a nombre de Brígida Condeso Amigos si porque respetamos y cuidamos la salud de todos Multilens abre sus puertas brindando todo el protocolo de bioseguridad contra la COVID-19 aproveche nuestra gran campaña visual totalmente gratuita y compruebe todas las promociones que tenemos para usted monturas hasta un 50% de descuento lentes protectores y solares gratis por la compra de sus lunas Blue Defense ubíquenos en el Girón Tacna setecientos veinticinco juntos lucharemos contra la COVID-19 cuidando su salud visual amigos nos separamos tan solo unos segundos y retornamos con mucha más información de su TV noticias edición central porque respetamos y cuidamos la salud de todos Multilens abre sus puertas brindando todo el protocolo de bioseguridad contra la COVID-19 aprovecha nuestra gran campaña visual totalmente gratis y comprueba todas las promociones que tenemos para ti monturas hasta un 50% de descuento lentes protectoras y solares gratis por la compra de tus lunas Blue Defense estamos en Tumbes Chiclayo Uno Juliaca y Pucalpa juntos lucharemos contra la COVID cuidando tu salud visual y los moradores de distintos asentamientos humanos están llamando constantemente para que las autoridades se acuerden de arreglar sus calles ellos están pidiendo que aprovechen el verano para arreglarlas porque cuando llegue el invierno se volverán intransitables Los gastos de inversión en Ucayali están pésimos las municipalidades tienen un mínimo de gastos para ejecutar obras por inversión la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas que se publica diariamente para que la ciudadanía pueda conocer cómo están invirtiendo las autoridades de todo el país el tesoro público demuestra que Ucayali está pésimo en gastos públicos Por ejemplo los caminos de acceso a los principales asentamientos humanos de la provincia de Coronel Portillo están en pésimas condiciones a pesar que existe enorme presupuesto que le ha entregado el gobierno central a las autoridades para que realicen su inversión y le dé trabajo a muchos Ucayalinos que están pasando hambre Lo más lamentable es que la pobreza está aumentando en la región debido a que no hay mano de obra porque las construcciones públicas están casi todas paralizadas Los funcionarios municipales y regionales en muchos casos están de miedo a salir a trabajar por el temor al coronavirus y están dejando que la pobreza se incremente porque ellos no tienen problema ya que son asalariados del Estado Desde muchos lugares de los distintos asentamientos humanos indicaron que las vías de acceso están en mal estado y convocan a las autoridades para que arreglen las calles que se encuentran muy deterioradas El congresista de la República César González participó del Pleno del Congreso donde se aprobó la devolución de los aportes de la ONP quedando ahora en manos del Poder Ejecutivo su promulgación El congresista El congresista César González participó del Pleno del Congreso en forma virtual donde se aprobó la devolución del 100% de los aportes que lo tendrá que realizar el Ejecutivo El congresista afirmó que se debe sentar un hito para respaldar el pedido de los aportantes y exaportantes de la ONP Creo que el día de hoy se tiene que sentar un hito importante donde este Congreso esta representación nacional elegida por el voto del pueblo debe respaldar el anhelo y el pedido grande que requieren los amigos exaportantes como también los que actualmente vienen aportando a la ONP Cuestionó al gobierno central porque si hay dinero para entregar grandes presupuestas a empresas privadas pero para los humildes ciudadanos no lo hay Si hay muchos millones para otras empresas gigantes que quizás no lo necesitan pero si no hay dinero para el pueblo creo que el Ejecutivo debe sentar conciencia y debe pensar de que el pueblo en estos momentos difíciles de pandemia donde necesitamos necesitamos la solidaridad del Estado de la cara y se ponga al frente y diga aquí estamos para batallar contra esta pandemia El congresista explicó que en Ucayali ya no solo es el coronavirus que está atacando a la población sino que también ha llegado el dengue hemorrágico que se está incrementando dramáticamente y ahora se le ha denominado el COVID dengue Ya no solamente es el coronavirus amigos congresistas informo a todo el país que tenemos una nueva pandemia epidemiológica en Ucayali tenemos el COVID dengue el dengue que ya se está llevando vidas aquí en Ucayali necesitamos estrategias desde el MinSA desde la PCM desde la presidencia de la república el congreso de la república pone el pecho por el pueblo invocó al ejecutivo a trabajar por Ucayali porque la amazonía siempre ha sido el patio trasero de la república y es necesario que de una vez por todas agilicen nuevos presupuestos para buscar su desarrollo invoco al ejecutivo a tomar en cuenta el tema de Ucayali y de toda la amazonía peruana y de todo el país pero aquí estamos los hijos electos del pueblo para trabajar por el pueblo y es así que contundentemente vamos a respaldar la propuesta en favor de la población de último minuto se conoció que el congreso aprobó que el ejecutivo entregue el 100% de los aportes que realizaron los peruanos a través de las ONP que tal amigos muy buenas noches bienvenidos a UTV Deportes comenzamos rápidamente con toda nuestra información deportiva contándoles que todo va quedando listo para lo que será el evento Pucalpa Sumisión una de las academias que apunta a ser protagonista de este evento deportivo es el Team Force así lo comentó Víctor Gormas su líder poco a poco nuevas disciplinas comienzan a reactivarse entre ellas la lucha libre y las artes marciales mixtas así lo pudo confirmar Víctor Gormas instructor de la academia Team Force la misma que estará presente este fin de semana en el evento Pucalpa Sumisión y ahí tengo pues un grupo de alumnos que están dispuestos a participar presentando a la academia y aquí mismo pues representando a Bucallari ya que este evento va a ser un evento nacional y creo que van a estar viniendo de otras ciudades como Huánuco van a estar viniendo de Lima van a estar viniendo de Tarapoto y otras ciudades que están también invitados a competir y van a venir a competir la categoría de participantes es en 55 kilos tengo en 65 tengo en 85 y tengo en 90 kilos asimismo Víctor Gormas señaló que desde que acabó la cuarentena viene dictando clases a sus alumnos con el objetivo de recuperar el físico y ritmo de competencia ratificando finalmente que su academia se hará presente con sus luchadores en las distintas categorías el campeonato va a empezar a las 9 de la mañana va a ser aquí en el local de Achín Karate que está acá en Girón Girón Lima que está entrando más o menos por la panadería moderna cabe precisar que este evento no tendrá afluencia de público ya que según mencionó su organizador solo estarán presentes los competidores y sus respectivas esquinas bien ahora vamos con la siguiente nota y es que cuán importante es hoy día contar con un psicólogo deportivo a continuación les contamos de qué por qué es importante tener un psicólogo deportivo en un equipo deportivo hoy en día tener un psicólogo en un equipo deportivo resulta de vital importancia para lograr los objetivos trazados durante la participación en un determinado campeonato algo que lamentablemente es muy escaso y casi nulo en nuestra región marcelo maurta psicólogo deportivo nos comentó acerca de las funciones que realizan dentro de un equipo deportivo el primer punto es trabajar con los deportistas en el ámbito anímico para que éste no influya en su rendimiento deportivo un segundo punto es trabajar la cohesión de grupo la unidad de grupo que vayan más allá de ser un grupo y sean un equipo y tercero el tercer punto que trabaja un psicólogo deportivo es la relación que estos tienen los jugadores con el entrenador o con la directiva es ahí donde entra a tallar un psicólogo deportivo quien deberá sumergirse en el mundo de cada deportista y motivarlo a trabajar por un mismo objetivo ya sea por un bien individual o colectivo esperemos que pronto pueda verse más la inclusión de los psicólogos en las distintas disciplinas deportivas algo que sin duda alguna ayudará mucho en el desarrollo de un deportista e institución deportiva bien amigos y ahora nos vamos con el resumen de la fecha 8 de la liga 1 el día de hoy se jugó los partidos entre deportivo binacional ante academia cantolado acá vemos el primer canto de reyes a los 48 minutos tras una defensa ahí distraída de cantolado llegó solo para el cabezazo ya a los 59 minutos Rodríguez metería el 2 a 0 parcial para el cuadro de binacional ahí lo celebra bailando ya tenían 3 puntos hasta ese entonces a los 69 llegaría Mario Ceballos el ex Sport Loreto metería el 2 a 1 para poner el resultado parcial 2 a 1 para cantolado ya en el en los minutos 77 Raúl Fernández tras un blooper como ya nos tiene acostumbrados con esos bloopers llegaría el 2 a 2 para que Ramírez anotara el 2 a 2 acá ya en los minutos finales del encuentro se anularía un penal porque Raúl Fernández se adelantó y cobraría Quintero para poner el 3 a 2 y voltear el marcador de este partido en el segundo encuentro de la fecha Allianz Lima versus Sporting Cristal empataron 1 a 1 aquí lo ponía Josemic Bayón a los 7 minutos a favor del cuadro Blanqueazul ahí lo celebraba el técnico Blanqueazul y a los 69 minutos Emanuel Herrera tras un tiro libre vencería la portería de Leao Butrón de amigos no hay tiempo para más conmigo será hasta el día de mañana que tengan todos ustedes muy buenas noches permiso y conocidos funcionarios llegaron hasta el poder judicial para el control de acusación por graves delitos de tráfico de tierras cuando trabajaban en el sector agricultura hoy la fiscalía está solicitando 8 años de prisión el fiscal Castillo Coral acusó a Freddy Soplapuco Sosa Isaac Guamán Pérez Carlos Alberto Sifuentes Pinedo Lenin Pavel Soto Solís Américo Torre La Torre por los delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad omisión o demora de actos funcionales los denunciados tenían pleno conocimiento que un predio se estaba vendiendo en favor de una asociación pero vendieron las tierras del estado de manera ilegal el fiscal en su acusación está solicitando 8 años de prisión efectiva para los acusados según su responsabilidad Guamán Pérez y Soplapuco Sosa ambos acusados pagarán en forma solidaria la suma de 150 mil soles mientras que Lenin Pavel Soto José Torre La Torre y Carlos Alberto Sifuentes Pinedo pagarán de forma solidaria la suma de 50 mil soles la audiencia se frustró porque no llegaron los abogados de los acusados y el juez tuvo que reprogramarla anunciando que si en la próxima audiencia faltan entonces llamará a los abogados de la defensa pública para que no se frustre más la audiencia del control de acusación contra los implicados y antes de cerrar la jornada nuestro público televidente que nos sintoniza a través de las redes sociales nos remiten estas imágenes desde un conocido centro comercial que está ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Federico Basadre donde nos informan que el cajero automático del Banco de la Nación el servicio de multirred se encuentra inoperativo tomando en cuenta que no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes la misma situación se registra en el cajero del Banco de la Nación ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ucayán amigos cerramos la jornada gracias por habernos permitido ingresar a vuestros gentiles hogares no se olviden mañana muy temprano desde las 6 de la mañana Fernando Vilcha Santisteban estará con ustedes en nuestra edición matinal de UTV noticias que Dios bendiga a cada uno de ustedes que pasen muy buenas noches permiso no se olviden de la ciudad de UTV no se olviden de la ciudad de UTV de UTV no se olviden de la ciudad 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 no se olviden de la ciudad